Y colorín colorado, la hora para irnos a dormir ha llegado Vamos a la cama que hay que descansar Llegó la hora de soñar, llegó la hora de soñar Vamos a la cama que hay que descansar Y mañana bien despiertos vamos a jugar Hasta mañana que tengas un hermoso sueño Los amo adoro, cuchis cuchis Ay cuchis cuchis cuchis